Mientras tanto ahí Leones Cuernavaca siendo motivados por el coach Miguel Castro Que hoy tiene una final más ahora en categorías infantiles Del otro lado Pumas y Pumas Esperando tener rival Pumas oro El número 7 de los Pumas explota y les mete 7 anotaciones Nada más 7 anotaciones para Edgar Cúñiga el día de ayer Excelente actuación del equipo de la Infantil Especial Que la próxima semana estarán jugando ante los Redskins de Lomas Verdes Allá en el campo de los Sentinelas de la Sedena Ya van a entrar los Pumas de Ciudad Universitario Van a hacer la entrada al emparrillado También destacar la preinfantil de los Pumas También con el campeonato 3-0 el marcador Le ganan a los Jefes Balbuena Aquí entran los Pumas El equipo de Ciudad Universitaria Que quiere el tetracampeonato Obviamente la tiene difícil Porque están unos Leones de Cuernavaca Que dejarán a toda el alma Y toda la enjundia En este campo de Ciudad Universitaria El campo 2 ¡Cachume, chulada, 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 universitaria, chulada! El fondo de Welcome to the Jungle Los de Cuernavaca Se preparan para ir A su tribuna Y presentar a los Capitanes Que se dirigirán al centro del campo A la ceremonia del volado Ahí están los Leones de Cuernavaca Entrando al campo de juego Yendo con su tribuna Que vino desde Morelos Para apoyar A la mejor organización de Morelos En el fútbol americano Ya infantil Y juvenil próximamente Ahí los Capitanes de Pumas Ya caminan Al centro del campo Son seis hombres Los que mandan los coches A la Zanavaca Mandan A seis Capitanes Ahí tenemos Caminando a la línea De centro A la Yarda 50 A seis Capitanes Por equipo Oficial En el centro del campo De la planilla Cobán Saludando a cada uno De los Capitanes De los dos equipos Julio Oro Blanco y Gris En el centro del campo Número 12 El Capitan que representa Los Leones de Cuernavaca Rodrigo Méndez Zavala Por parte de Pumas Oro Tenemos Al número dos Al sexti Juan Pablo Santana Zúñiga Quien toma la decisión De reservarse Tras haber ganado El volado Ahora le preguntan A Leones Cuernavaca Que decide Y pues Vuelve a razón Van a recibir La primera Serie ofensiva O eso Intentarán en el kickoff No perder la bola Leones Cuernavaca Recibe Pumas Oro Patea De inicio El kickoff Se saludan Los Capitanes Enrique Lagarza Ya estamos listos En este encuentro De final Por parte de Cuernavaca El equipo especial Que realiza kickoff De Pumas Oro Se mantiene Con el coach De equipos especiales Dos cinders Los que coloca Leones Cuernavaca El número 44 César García González 29 También ahí Acompañando A César Es Carlos Reyes López Dos cinders Este es el número Dos Que realiza Kickoff Juan Pablo Santana Inicia el juego De la final Recibe César Inicia el regreso A la yarda 15 Ya salió A la 35 El oficial Pone la tierra 35 A César Y los Leones de Cuernavaca Desde ahí Parten con primer y 10 Un regreso De kickoff regular Por parte de Leones De Cuernavaca Estarán inicia Ante una de las mejores Defensivas De la liga El equipo de Pumas Mostrando una defensiva 43 Viene la primera oportunidad Y 10 yaros Por avanzar Desde la yarda 35 Negativa izquierda El equipo de Leones Abriendo Gemelos Por el lado derecho Un flex Jugando con slot Por el lado izquierdo Corredor En el backfield En el escopeta Van por tierra De lado izquierdo Mueve las piernas Este número 34 Del equipo Méndez Zavala El coreback Del equipo De Morelos Quienes Abre encontrar Receptores En la formación Un solo corredor Ahí En el backfield Es el Corredor Número 34 Luis Eduardo Van ahora Con el engaño De carrera Con el número 10 De manera personal El coreback Se va por el centro Del campo Pero se enfrenta A una muralla Azul y oro Que lo frena Pero sigue habiendo Daño El equipo de Cuernavaca Es tercera oportunidad Y 5 yaros Por avanzar Seguramente Intentarán En el juego aéreo Abriendo gemelos Por el lado derecho Los leones De Amorelos En escopeta Efectivamente Por aéreo Busquen el flat El paso es completo Y va a llegar Hasta la hora 46 Jorge Redondo Se lleva a la recepción Del equipo De Cuernavaca Pero hay un pañuelo Vamos a ver Que indican Los oficiales Ahí está El pañuelo A la altura De la llave 39 El umpire Más bien El referee Nos indica Que hay un hombre Inelegible En contra de Leones de Cuernavaca Vendrá La tercera oportunidad Repite la tercera oportunidad Y serán 9 yaros Por avanzar Gibran Va a tener que ir Otra vez Con su dada aérea Gemelos por la derecha Sigue escondido Un receptor En la línea Ahí le tiran El pase al centro Es incompleto El número 7 De Pumas Como estampilla No se le despegó Para nada Nicolás Salmón González El que iba pegadito Al receptor Pasa al centro El ala cerrada Mandaron línea interna Finalmente Nicolás Salmón No se la comió Esperó Sobre la cobertura Viene la cuarta oportunidad Y 10 por avanzar Regresan los Pumas Por el lado izquierdo Le mete velocidad Es Y que Reyes Parecía del lado izquierdo Vamos a ver Hasta donde llega Efectivamente Este número 10 Ojo con la velocidad De este jugador De los Pumas Le puede hacer mucho daño El equipo De cuerna de acá Los controles Los llevará El número 2 Es Juan Pablo Santana Zúñiga Quien abre A tres hombres A pase Dos Como corredores Va por el centro Número 10 Escapó Abrió el centro Y son 11 yardas De acarreo Por parte del número 10 Quien Ha sido Gran hombre De ataque terrestre Ike Reyes Martínez Le da El primer Gran acarreo Por parte de Ike Reyes Primera oportunidad Y 10 yardas Por avanzar En la yarda 49 Ya rebasando el territorio De los Leones En escopeta Dos corredores En el backfield Gemelos por el lado izquierdo Hay un shift de izquierda Derecho del interno Se la lleva Santana Personal Jugada básica Que han sacado Durante toda la temporada El número 2 De los Pumas Llegando hasta la yarda 45 Consiguiendo cuatro yardas En la primera oportunidad Siguiendo los bloqueos De su línea ofensiva Viene la segunda oportunidad Y 16 yardas Por avanzar Para los Pumas Misma formación Gemelos por el lado izquierdo Santana Mandando las señales Amagando con blitz Por el lado izquierdo El equipo de Cuernavaca Van por aire Suelta el envío Del lado izquierdo El pase va a ser Incompleto Llegó rápido A la cita Número 1 De Cuernavaca Tiene la tercera oportunidad Y 16 Por avanzar Para los Pumas Dos corredores En el backfield Gemelos por el lado izquierdo Cambiando las señales El Cousa Aceves Desde la banca Vamos a ir a Chamagol Cambiando las señales Por tierra Buscando por el hueco Dos Es detenido Número 11 Haciendo la jugada Vuelta a la vuelta A ver por tierra En el centro del campo Axel Damián Ruiz Valierra Le da Un saludo a nuestro amigo Roberto Hernández Ahora con los Ratkins De Lomas Verdes En la próxima semana Estarán jugando Los Ratkins Contra los Pumas En el infantil especial Ayer no se tocó Ayer no se tocó Mi estimado Era segunda oportunidad Y 12 heras Por avanzar Parando el equipo De los Pumas Y los Leones De Cuernavaco Con la tercera oportunidad De 15 heras Por avanzar Ya rompen el hódulo Se dirigen a la línea Derecho por el lado derecho Un flex En el estopete El equipo de Leones Jugador en par Van por aire Del lado derecho No finalmente Decide correr Suelta su pase Ahí estaba el out El pase es incompleto El pase Que no puede poner En las manos Al número 29 Carlos Andrés Reyes Para los Leones De Cuernavaca En esta ocasión Un mal drive ofensivo No consiguieron Ninguna yarda positiva Tienen que entregar La ofensiva En estos momentos De Cine César A entregar La ofensiva El despeje Lejos de las manos Del Fielder Por ahí El número 2 Empuja Al hombre Que venía Para evitar La devolución Juan Pablo Reyes Reyes En los controles Juan Pablo Santana Perdón Santana Santana Más bien Que finalmente Le llevará La ofensiva Baja el balón Al número 10 Por el lado derecho Corta al centro Arrastra jugadores Se los lleva encima Y hace un acarreo De 13 yardas En esta primera oportunidad Para Pumas Oro El velocista De la triple A Del equipo De la UNAM Moviendo las cadenas Primera oportunidad Y 10 Por avanzar Balón colocado Le llena 48 Negativa El escopeta Dos corredores En el backfield Van por tierra Número 1 Flores Le llenen Rapidísimo Lo castigan Número 32 Del equipo De los leones De Cuernavaca Gabriel Alaya Ramírez Castigando severamente El corredor De los Pumas Y mientras tanto Pumas No se queda Tirado Se levanta De inmediato Y con jugados En serie Pretende avanzar Este día El ofensivo Ya están En segunda oportunidad Y largo En la 44 Negativa Va para atrás Fuera back Santana Santana espera Ya localizó Va largo Largo 19 Es completo Y se va a escapar ¡Copo! Totalmente Solo Iván Reyes Marlon Es quien completa El envío Pega primero Y ahí están Los primeros Seis puntos Del encuentro Pase larguísimo Que se va Marlon Reyes Les comentábamos Esta dupla Explosiva Chuletona Que envía Santana Prácticamente 55 yardas En la paquetería Aérea De los Pumas Viene el intento De conversiones Mismo Santana La misma jugada Que han sacado Durante toda la temporada Van a jugar Tocho Seguramente Efectivamente Ahí va El respeto Ojo Que se la pueden Regresar Respondió Ahí rápido Sergio Loza Se la quería Llevar el número Uno Oscar Rodrigo Gómez Sin embargo Loza Llega rápidamente A detener Al jugador De Cuernava Que los Pumas Se quedan Con seis puntos Nada más En el primer cuarto Los Pumas Abriendo el marcador Seis puntos Para Pumas Cero Para el equipo De Leones Cuernava Por parte De Pumas Listo Nuevamente Número dos Santana Juan Pablo Listo Para el kick off Del otro lado Igual César Está listo Para Regresar La bola Igual Que su compañero En el jersey Número Veintiocho Listo Corre la devolución Se acerca César Viene A la veinticinco Ya está en la treinta Sigue los bloqueos Sigue de pie Va para atrás Finalmente Con el máximo avance Se va a quedar En la yarda Treinta Y uno Desde ahí Leones Cuernavaca Intentará Reponerse Pues ya lo comentábamos Esta Ofensiva Dinámica De los Pumas Pueden correr Pueden pasar Ya están arriba En el marcador Con pase Larguísimo A cincuenta y cinco Yardas Aprovechamos Para mandar saludos A Verónica Pérez Hasta Brasil Lupita Mendoza Hernández Pumas Ya con la ventaja Parcial 6-0 En el primer cuarto Viene la primera Porconez Y diez por avanzar Para los Leones Hacia el lado izquierdo Tenemos las manos seguras De Alejandro Orozco Pero voló el pañuelo También Está Saludos a Reniel Fuerte abrazo Y a nuestro amigo Owen Cruz El número 16 De la Infantil Especial El día de ayer Obtienen su campeonato En la Infantil Especial Venciendo al equipo De Lobos de Toluca Marcador final 50 y 50 puntos Para el equipo De Pumas 22 para los Lobos De Toluca Cuarta oportunidad Y seis yardas Por avanzar Situación de despeje Hay problemas Con el centro Tiene que correr El pateador Va por el lado izquierdo Y va a conseguir El primer diez De jugada rota El jugador De los Leones De Cuernavaca El número 44 Es de esquina Lo suficiente Para conseguir El primer diez Y ahí están En los controles Nuevamente Rodrigo Méndez A bala La optativa Lado izquierdo Un giro Se corta Al centro Ataca Y allá va El número 34 Luis Eduardo Román Valenzuela A atacar A la línea Defensiva De Pumas Pero En frente Está El número 99 Del equipo Azul y Oro Para frenar La carrera De Valenzuela Consiguió Tres yardas En esta carrera De nada cuenta Rodrigo Méndez Con Cuatro receptores Tres por la derecha Uno En solitario Por la izquierda El corredor Lo protege El pase El centro Es completo Allá va avanzando Está en la yarda 26 Primero y diez De las manos De Pablo Sebastián Ortega Rivera Leones Cuernavaca Consigue su segunda Primero y diez Del encuentro En la yarda 26 Ahí colocado El ovoide Y aquí estamos ya Iniciando El segundo cuarto La optativa Ya va César Con el balón Corriendo Lo intentaron Trastavillar El pañuelo El pañuelo Y muy seguramente Será Este avance O veamos bien Si se quedan Con el avance O deciden Aplicar el castigo Ahí está En la yarda En la yarda Cinco para el equipo De Cuernavaca Por lo pronto Contra de los pumas Van a regalar Dos yardas Y medio Tres del patador Aparte de Pegaron Al parecer Al jugador Del equipo De Leones Vamos a ver Que marcan Los oficiales Si hay castigo En contra de pumas El equipo De Cuernavaca Va a tener Primer gol En la yarda Uno Vamos a ver El Referee Del encuentro Marca Un fall personal En contra del patador Y será Primer gol Para el equipo De Cuernavaca Regalando Prácticamente La anotación Los pumas De su universitaria Ya está Comentando Que tiene que ser Primer gol Ahí Está el oficial Y regresamos Al primer gol Es más De empatar El encuentro Y no solo eso Sino de darle La vuelta Si concreta El punto extra Pero No nos adelantemos Vamos a La primera Eagle Esta Oportunidad De Árbitro central Aclarando La situación Con el Head coach De Pumasoro Y ahora sí Primero y gol Yarda uno Leones Cuernavaca Aquí viene César Por el centro Atención Una yarda Solamente Lo que tenía Que avanzar Cuernavaca Y Luis Eduardo Román Valenzuela La consigue Se empató El encuentro Enrique Y el equipo De Leones De Cuernavaca No va a desaprovechar 6-6 El marcador Y viene el intento De punto extra Le pueden dar la vuelta Número 44 De los Leones Encargado De realizar La patada El centro Es bueno La patada También Le pegó Al poste Le pegó Al poste La patada No es buena 6 para el equipo De Pumas 6 para Leones En el primer cuarto Nada para nadie En esta gran final De la infantil AAA Saberitas Antonio Saludos Para Jonathan Montor Desde California Apoyando a Leones Cuernavaca Claudia Echaniz Apoyando a Pumas Oro Indica Que tiene que ganar Pumas Oro Y bueno El apoyo Para ambos equipos Se agradece Y saludos A Claudia Tiquitiqui Portillo Nuevamente Saludos Y apoya Con todo A Leones Cuernavaca Quienes acaban De realizar Pumas Oro Con la devolución Y aquí viene El veloz El veloz De su El número 10 Reyes Por el centro Del campo Tomó el balón La yarda 15 Sale hasta la 45 Regreso de 30 yardas Para primero Y diez De Pumas Vean el poste No se puede meter Y aquí estamos Nada para nadie En este segundo Cuarto Primera oportunidad Y diez Por avanzar Santana en los controles Entrega por el centro Ojo Con este número 10 Les mete a Turbo Y va a llegar Hasta la yarda 35 Un rapidísimo Primero de diez Explosivo Este número Diez Del equipo De los Pumas Van a conseguir Mover las cadenas Ya están en la yarda 35 Del territorio de Leones Primera oportunidad Diez por avanzar Gemelos por el lado derecho Un flex Dos corredores En el backfield Van por tierra Ahora con Flores Del lado derecho Flores Encuentra el hueco En control Espacio Sigue avanzando Se había quitado Dos tacladas Siguió moviendo Las piernas Nueve yardas de avance En esta primera oportunidad Gibran Ahora Flores Ahora Flores Consigue nueve Y Leones Cuernavaca Está en la yarda 26 Del territorio Que desciende Leones Cuernavaca Contestando rápido La ofensiva universitaria La ofensiva Zulio Oro Y Leones Cuernavaca En este momento Pide tiempo Fuera Para cortar El ritmo ofensivo De los Pumas Porque Pumas Oro Que tiene la ofensiva En la yarda 26 Aquí viene Con el balón El balón El pañuelo El que se mueve Es la ofensiva Zulio Oro Van a ir cinco yardas Para atrás Los Pumas De nueva cuenta En segunda oportunidad Ernesto Estamos aquí En Seú Segunda oportunidad Seis por avanzar Para Pumas Demuestran disparos Aguanta la jugada El coreback Aguanta El ataque Juan Pablo Santana Santana Contra el receptores Uno de ellos Va en movimiento Con él La bola Le mandaron la carga Se pasaron los defensivos Pero la segunda línea No Un linebacker De Leones Cuernavaca Es quien lo frena Respondiendo La defensiva Del equipo de Cuernavaca Tercera oportunidad Y seis por avanzar Para Pumas Gemelos por el lado izquierdo Otra vez Cambiando algunas señales Desde la banca El HC Del equipo de los Pumas Más bien el corriendo ofensivo Movimiento Número once Harry Swainz En engaño Santana Por el lado izquierdo Vamos a ver El pase va a ser Completo Touchdown Touchdown De Sergio Loza De los Pumas Envío Larguísimo Prácticamente Rosando la esquina Y el equipo De los Pumas Se va con la ventaja Doce para Pumas Seis para el equipo De Cuernavaca En el segundo cuarto Envío Dibujado Hermoso Por parte de Santana Para poner seis más En el marcador En un yardas Para seis puntos más De Pumas Y allá va Santana Por la conversión Por los dos puntos Engaño Por la izquierda Engaño Por la derecha Va por el centro Pase Pala Pase Incompleto Nuevamente Falla en la conversión De Pumas Ya coloca El ovoide Toma su distancia Hace la pregunta De rigor Listos Derecha Listos Izquierda Vámonos Que inicia otra vez El encuentro Gran patada Hasta el fondo Del campo La tomó El fielder Sale La yarda Cero Inicia La velocidad Allá va Se va a escapar La 40 Hizo un corte De más Se cortó El centro Se carla Andrés Reyes López En el corte Le da la opción Al defendido De Pumas De encontrárselo En el camino Y sembrar En la yarda 40 Para primer Lleón De Cuernavaca Este jugador De Cuernavaca Primera oportunidad 10 y 10 yards Por avanzar En la yarda 41 Problemas Con el centro Coreback Suelta su pase Es Es completo Pase completo Sin embargo La ganancia Va a ser mínima Tal vez Con el máximo avance Apenitas Lo van a Lo van a regresar Una yarda Una yarda De pérdida Para el equipo De Cuernavaca Entrará La segunda oportunidad 11 yards Por avanzar Desde la yarda 40 Para Los morelenses El pase Al receptor No hubieran perdido Yardas Pero bueno Es parte Del juego Aquí viene El pase Larga Al centro Del campo Incompleto Santana En la cobertura Le dio El manotazo Y él Alcanzó Malabrear No controló Al 100% Lo vuelve Y queda Incompleto El pase Tercera oportunidad Y antes Aquí viene Cuernavaca El envío Es completo Primero y 10 Sigue moviendo Las piernas Cuernavaca Y están Ahora del otro lado Yardas 40 Envíos de 20 yards Por el primer Y es Alcanzar Raya Que le meten A este receptor De Cuernavaca Primero y 10 En la yarda 40 Gemelos Por el lado izquierdo Un flex Por el lado derecho Es la formación Del equipo De los leones Van por tir Pero no por aire Del lado izquierdo Pase completo Encontraron al flat En conexión Con el número 87 De los leones Sacando unas 5 Yarditas Pablo Sebastián Ortega No se quieren ir Con la desventaja En esta primera mitad El oficial Nos va a indicar Que restan Dos minutos Dos minutos Para que finalice La primera mitad El equipo de Pumas Con la ventaja Parcial 12 para Pumas 6 puntos Para Leones De Cuernavaca En la final De la infancia Triple A Segunda oportunidad Y 5 por avanzar Van por aire Del lado izquierdo De nueva cuenta La misma jugada El cross Pase completo Y va a obtener El primero y 10 Mueven las cadenas Los de Cuernavaca Ya están A la altura De la yarda 26 Cibrana En primera y 10 Yarda 26 Aquí está Méndez Voltea a la izquierda Voltea al centro A la derecha No encuentra Rol a la derecha Cuesta el pase Es completo Pero apenas Sobre la línea De golpeo Se queda Sebastián Ortega Rivera Con el envío Apenas alcanza A ganar Media yarda Tal vez Cuernavaca Hay que buscar Las jugadas De largo yardaje Prácticamente Minuto y medio Y corriendo Segunda oportunidad Y 10 por avanzar Por aire Los de Cuernavaca Van con el rápido Dentro El pase Es completo Pase completo Raya Que le meten El pecho Al receptor De Cuernavaca Tienen el primer 10 Mueven las cadenas Hasta la llana 14 Y quedó lesionado Este receptor Seguramente Ahí con El contacto Con el suelo Es el aire Nada más Ahí se queja El número 29 Del equipo De Cuernavaca Número 29 Carlos André Reyes El equipo Morelense Moviendo las cadenas Para los Leones Esperemos que sea Nada más El aire Para este Juego Del equipo De Cuernavaca Y seguramente Estará batallando En el terreno De juego En las próximas Jugadas La pausa La pausa Por el jugador Reaccionado Que ya se recupera Fuera del campo Leones Cuernavaca Con los controles De Méndez Presenta cuatro receptores Le tira al externo Del lado izquierdo Completo Se está escapando Por el centro Del bloqueo Y ahí está El número 3 Alejandro Dos Cocuri Quien Completó el envío Se metió Entre los dos bloqueos Y tiene ahora A Leones Cuernavaca En segundo Cuatro Por avanzar Se toma su tiempo La ofensiva De Cuernavaca Ahí está Volteando Méndez Espera Pase al centro Pase completo Tostar Aguantó el golpe Sobre la línea El balón cruza Las diagonales Y el oficial Concreta La marcación 12 a 12 El marcador Enrique Segundo Cuarto El encuentro Final de antología Estamos viviendo Aquí en Ciudad Universitaria El equipo de Leones En los últimos Dos minutos Y todavía viene El intento De punto extra Ahora sí Se quieren Ir arriba En el marcador Los Leones De Cuernavaca Van a cambiar De patador El número 13 Encargado De realizar El punto extra El centro Es bueno La patada Por el lado derecho Y va a ser buena Le dieron la ventaja Se llevan la ventaja Los Leones De Cuernavaca Todavía tendrán Algunos segundos Los Pumas Para poder Meter Algunos puntos Pero el equipo De Cuernavaca Con la ventaja 13 para el equipo De Leones 12 para Pumas En el segundo cuarto No hay nadie Como Estelvido Y Play Pro Que seguimos Toda la temporada De Leones Y de Pumas Desde el primer Hasta esta final También no se vayan A perder El encuentro De Cuernavaca En la próxima semana Estaremos transmitiendo Por Estelvido Y Play Pro Mientras tanto Leones Cuernavaca Agarra el equipo Ahora está Arriba Por tan solo Un punto Aquí viene Sebastián Ortega Rivera Agarra un Roletazo Por el lado Izquierdo Tiene que ir Por la bola La bola Sale del campo Va a ser Castigada La ofensiva Bueno El equipo De Cuernavaca Vamos a ver Si se repite El equipo O Pumas Oro Efectivamente Los Leones De Cuernavaca Dando gran encuentro También los Pumas Hay regreso Por el centro La lleva El número 19 Marlon Reyes Llegando Hasta La guerra Era Efectivamente Marlon Era el número 13 Número 13 Perdón El equipo De la UNAM Era La primera oportunidad Y 10 llardos Por avanzar Para los Pumas Van colocado La altura De la llara 45 Negativa En escopeta Trips Por el lado Derecho Flex Hay movimiento En la línea Parecía Juega gratis Sin embargo Paran las acciones Los oficiales Seguramente Será un falso arranque En contra de los Pumas 5 de penalización Entrará la primera oportunidad Y 15 llardos Por avanzar Y Santana Zúñiga Tiene con primera y 5 Trips Por la derecha Flex por la izquierda Hombre Que protege Para pase Allá va El 6 Lado derecho El pase es completo Pase es completo Bola libre Bola libre ¿Y quién la tiene? Leones o Pumas Leones o Pumas Los Leones Tienen Primero y 10 Cuerna baja Recupere la bola Y con escasos segundos En el segmento Una jugada grande O pone rodillas El pasto Para ahí Sala el canto Ya se van a colocar Ya van a la línea De golpeo Primera oportunidad Y 10 Por avanzar Para el equipo De Leones El balón colocado En la línea 45 Positiva Izquierda Tres receptores Del lado derecho Un solo receptor Por el lado izquierdo Número 12 Busca por aire Suelta todo el brazo Ahí balón Pañuelo Seguramente Le marcará la interferencia Al córner De los Pumas Pase incompleto Jugada Para el equipo De Leones Jugada favorable Para el equipo De Leones Y será Primera oportunidad De 10 Por avanzar Después del castigo Y será Primera y 10 Y vamos a ver Si es correcto Que termine el cuarto Porque uno de los oficiales Levantó la mano No puede terminar En el castigo No, es correcto Pero Levantó la mano El señal Que debe terminar El cuarto Entonces Hay castigo Y se tiene que jugar Esta oportunidad Para terminar La primera mitad Así que Con una sola jugada Más Leones Pernavaca Manda A 5 Receptores De la formación Todos capaces Protegen al core Vaz Mendes Falta el brazo Al centro Es interceptado Y ahora viene La Puma A tratar de regresar Se frena En el castigo En el castigo En el castigo En el castigo Y aquí estamos Tres receptores Tres receptores Por el lado derecho Un flex Lota Solito Por el lado izquierdo En escopeta Santana Mueve su corredor Van con la jet sweep Se laqueó Santana Redoption Sigue avanzando Saca el pitch Ahí sacando Tochito El número 2 De los Pumas Alcanzó a pitchar A el número 13 El equipo De la UNAM Y tenemos A Santana En otras 4 oportunidades Durante la yarda 37 Tiene la primera oportunidad Por la derecha Por el centro Ike Reyes Le dan la bola Voló el pañuelo Ahí en la zona De core Va sujetando En contra de Pumas 10 yardas Para atrás La ofensiva Azulio Viene La primera oportunidad Repite la primera oportunidad Y 20 por avanzar Santana En escopeta Dos corredores En el box Y los gemelos Por el lado derecho Jugando Defensiva 43 Los leones Van con la jet sweep Por el lado derecho Ike Reyes Le mete velocidad Y va a llegar Hasta la yarda 49 Gran acarreo Prácticamente Rescatando Lo perdido En el castigo anterior Será segunda oportunidad Y 9 yardas Por avanzar Para los Pumas Universitarios Acarreo De Ike Reyes De 11 yardas Ahí está Santana Nuevamente Los controles De Pumas Oro Buscando Algún receptor Porque mandó Tres en la formación Uno escondido Uno No hay nadie Escondido Hay dos corredores Una manera de protección De pase El otro Como posible Corredor Todos salen a pase Y a protección Por lado izquierdo Es incompleto El envío Con el número 11 Que intentaba Viene la tercera oportunidad Y prácticamente 9 yardas Por avanzar Para el equipo De los Pumas Camelos por el lado derecho En escopeta Más bien En formación Pistol Esta formación Que han sacado Durante toda la temporada Con este número 2 Santana Mandando las señales Van por aire Se mete por el centro Dace personal Sigue avanzando Por el lado izquierdo Le mete velocidad Y va a llegar Hasta la yarda 50 No lo sacan Primero Y 10 Para el equipo De los Pumas Moviendo las cadenas Santana Llegando Hasta la yarda 43 Mostrando gran habilidad Este coreback Del equipo De la UNAM Vance de 20 yardas Para primero y 10 Tiene a Pumas Ahora En la yarda 44 Del otro lado Gemelo por la derecha Van a correr Ike Reyes Por la izquierda Cortón Santana Tiene a primer y 10 Sigue avanzando Ya la primera Defensiva De Cuernavaque Pero el daño Está hecho Acarreo De 13 yardas Para Pumas Ya están En la yarda 30 De los Leones De Cuernavaque Primera oportunidad Y 10 Por avanzar Santana Con tres corredores Formación Wildcat Ahí con Flanker Por el lado izquierdo Van con Flores Del lado derecho Jetson Sigue Flores Le mete velocidad Se quita una sacrada Y va a ser Primera y 10 Van a mover las cadenas Los Pumas Pero hay un castigo Hay un pañuelo En la jugada Vamos a ver De qué se trata Qué nos marca El oficial Va a hacer un call En contra de Pumas El quitarrisas Para el equipo De la UNAM Los van a castigar Con 10 yardas Ya tenían 13 yardas De avance En esa jugada Y ahora tendrán La primera oportunidad Y 15 Prácticamente 16 Por avanzar El equipo De Cuernavaca Mostrando Blitz Por ambos lados En los costados Formación Wildcat Hay movimiento Juega gratis Santana Seguramente va con el escape El pase es incompleto Se cruzó oportunamente El número 34 Del equipo De Cuernavaca Para tapar el ovoide Pero hay la jugada gratis Luis Eduardo Román Haciendo la jugada ofensiva Pero de todos modos Será Primera oportunidad Y 11 yardas Por avanzar Para los Pumas Eduardo Román Estamos en primer 10 Yarda 30 Cantana En los controles Van a correr Y aquí viene Ike Reyes Bueno El bloqueo Sigue Y ataca La espina Corta Aguanta El número 9 El bloqueo Del receptor Y el campeón Montalvo Estrada Que frena El atarreo De Ike Reyes Ahora si Los Pumas Avanzando Poco a poco Segunda oportunidad Se quedaron A una yardita Del primer 10 Se integra Salmón En el backfield De los Pumas Santana Buscando los bloqueos Ahí en el Superpoder Por el lado derecho Buscando la jugada De zona Tiene el primer 10 Mueven las cadenas Llegó hasta la yarda 15 Y el equipo De los Pumas En jugadas En serie El primer 10 Misma formación Seguramente Con Santana Buscando sus bloqueos Otra vez Jala Algunos defensivos Consiguiendo Unas 5 yardas Vamos a ver Hasta donde llegó Será segunda oportunidad Santana en los controles Ahí Va en la personal Por el centro Por esas 5 yardas De primer gol Consigue 2 yardas En este carrero El Jorge Vaz De Pumas A ver que intenta La ofensiva Así de oro Santana en los controles Tres corredores En el vacío Ya le mandaron Disparos Por la derecha Y regresa Número 17 De Leones Que mostraba Ahí Sobre el Jorge Vaz Ahí está Santana Van a correr Por el centro Por el centro Santana Algo sigue No viene Al cielo De corredores Pero no va a llegar Va a quedar A una yarda Ahí que reye Suna Sánchez Para intentar El gol de campo Y no Se mantiene A ver con la Encima Santana En los controles 2 yardas Con el primer gol 6 para 7 para El coach Le lleva Santana La izquierda Va por la Esa yarda Y no pasó No pasó Santana Se quedó En el libre De goteo Incluso Perdió Una yarda Y Pumas Ahora se va Con el malo La ciudad Gran trabajo Defensivo Del equipo De los Leones De Cuernavaca Parando La ofensiva De los Pumas Iban arrastrando Los de la UNAM Se la jugaron En cuarta oportunidad Y dos yardas Por avanzar Pudieron haber ido Por el gol de campo Sin embargo Decidieron Jugarla En cuarta oportunidad Es comprensible No Intentaron Prácticamente Patar Durante toda La temporada Incluyendo Los puntos extra Viene la primera oportunidad 10 para avanzar Para Leones Ofensiva Terrastre Por el lado izquierdo En jugada Directa Sigue avanzando Este corredor De los Leones Y va a conseguir El primer 10 Mueven las cadenas Los de Cuernavaca Ya están A la altura De la yarda 20 Vean su propio Territorio Primer 10 En la yarda 20 En la formación Ya está Listo Mendes Va de manera Personal Una serie De Cortes Que intenta hacer No cae En el engaño Saludos A Jacinto El tijero Tenemos Es el tercer cuarto 13 puntos Para Leones 12 para 13 puntos Para Leones 12 para Pumas Tercer cuarto El encuentro Saludos Para Alex Jiménez Y aquí estamos En el tercer cuarto 13 puntos Para la visita La visita De Cuernavaca 13 Los de Ceú Pumas Oro 12 Tercer cuarto El encuentro Final de la tija Leones Cuernavaca En tercera oportunidad Buscando Tres casas Para Primer Ahí está El Cuernavaca Escopeta Méndez Busca el solitario Por la derecha No encuentra La presión Calla Y captura De Cuernavaca Primeron A los Leones Y tenemos Cuarta oportunidad Y nueve Por avanzar Saludos Adanael Yáñez Vamos Leones San Potro Ah bueno Ahora si está Arramando El Cuernavaca También está Chachuleta Con Pumas Y aquí están Los espejes Se quitan Los Pumas Ya toma El balón El equipo De Cuernavaca Y Infantil Doble No se queda Corto Este encuentro La ventaja Parcial Para el equipo De Leones 13 12 Ofensión De Pumas Primera oportunidad 3 y 10 Por avanzar Para Santana Movimiento El interno Van con el Jetswip La entregan Por el centro Y que Reyes Se mete Con el turbo Explota Le mete Toda la gasolina Y se va a Y se va a escapar Va a ser Touchdown Anotación De los Pumas 18 Para Pumas 13 Puntos Para Leones De Cuernavaca En el tercer Cuarto Y que Reyes Explotó Todo el centro Siguió Los bloqueos Y los Pumas Ya van ganando Para Pumas 18 En el tercer Cuarto 13 Para Leones Y falta El extra Y de la pierna De Santana Está Es bueno El extra Así que son 19 puntos Para Pumas Genia También Apoyando Al equipo De Los Frailes Regreso Por el centro También Este Tiene lo suyo Tiene velocidad Y se va a escapar Número 29 Por el lado izquierdo Va a ser Touchdown Respondiendo Inmediatamente El equipo De Los Leones De Cuernavaca Carlos Andrés Reyes Con regreso De prácticamente 85 yardas Pero Hay un castigo Hay un castigo Un quitarrisas En la jugada Vamos a ver De qué se trata El castigo Por lo pronto El referee Caminando Van a marcar Van a marcar Advertencia En contra De la banca De Pumas Y esa anotación Touchdown De Leones A Andrés Reyes En la llave La 40 En esta ocasión Nadie pudo Detener a Andrés Reyes Y con 85 yardas De devolución Están nuevamente Arriba Los Leones Para poner el marcador Favorable El equipo De Leones 20 19 Un puntito De diferencia De diferencia Perdón Tiene la patada De kickoff La patada De kickoff Regresando Por el centro Número 1 Flores También Este tiene Lo suyo Tiene velocidad Tiene espacio Ahí Lo alcanzan A sacar Del terreno De juego El nerviosismo Llega Hasta Saludos También saludos A Mario Ruiz Que apoya a Leones Saludos a Miriam García Que está Apoyando a Leones Cuernavaca Apoya Y felicita A Carlos Reyes Por ese gran regreso Saludos a Marco Antonio Rodríguez Que está Contra Lobos En Irons Pumas Respin Falcon Regones Contra Lobos Gamos Contra Ávila Blanca Centauros Y Pony Se espera El ganador De este encuentro Primera oportunidad Que inicia El cuarto Cuarto Del encuentro Santana Pide Movimiento Flores Se mueve Se mueve También El otro Corredor Y Una Desconcentración Partido De alarido Esta Gran final De la infantil Triple A Los Pumas Oro Con la ofensiva Primera oportunidad Y 10 Por avanzar En la llara 48 Negativa Santana Recibiendo señales Desde la venca Ahí los famosos Audibles En formación Wildcat Por el lado izquierdo El pase Es incompleto Bastante bajo Ese envío Buscaba en las manos Del número 17 Sergio Loza Que no se puede quedar Con el ovoide Una Matatopos Al número 17 De los Pumas Será segunda oportunidad Y 15 Para los Pumas Desde la llaga 47 Misma formación Gemelos Por el lado derecho Un solo receptor Por el lado izquierdo Santana Otra vez Ahí tratando De provocar El error De la defensiva De Leones Hay que ir Por jugadas grandes Estás en la final 20 Edición El marcador Santana Van por el centro El pase Pase completo Ahí se la llevó Sergio Loza Aguantó el contacto Le dieron de lleno Y ya coloca El ovoide En la guerra 40 Del equipo De Leones Gran recepción Por parte del número 17 De los Pumas Sergio Loza Que ha estado Activo Durante todo el encuentro Segunda Tercera oportunidad Tercera oportunidad Y tres Yarros Por avanzar Van por tierra Ahora con Flores Buscando por el centro Para la defensiva De Leones Entaclada por abajo Número 24 Se alcanzó A colgar De las piernas Axel Damiana Ruiz Valtierra Del equipo De Cuernavaca Y obligan A la cuarta oportunidad Y tres Por avanzar Para Pumas Cuarto apenas comienza Y Pumas Mantiene A Santana Dentro del campo Van por el primer Y es los Pumas Voltean A ver A los coaches Ellos piden Tiempo Fuera Y a pensar Bien la jugada Apenas comienza El cuarto Santana Mandando Las señales Con tres Corredores Por el lado Izquierdo Cargados Van Seguramente Con la zona No es Jugada de trampa Y va a reaccionar El número 99 Al parecer Del equipo De Los Leones Llegando rápido Y expedito A la taclera Sergio Emilio Mesa Y van a parar Se la jugó El equipo De Pumas No le resultó Y ahora Los Leones Tendrán excelente Posición de terreno Estarán iniciando A la altura De la llera 38 De su propio campo Y se va a medir Se va a medir La distancia De Pumas Y bueno Pues claramente Se ve Que le faltó Una yarda A la carrera Universitaria Así que Confirmado Natalia Ríos Apoyando Al número 24 De Leones Cuernavaca Miriam García Sigue diciendo Que es un partidazo Coach Julio Nava Que también Acaba de ser campeón Hace un par de meses Para la juvenil De CTH Mario Rui Saludos Aquí estamos En la primera oportunidad Y es Carrera De Méndez Por el centro Del campo Consiguió 6 yardas Para Buscar 4 En esta segunda Ha respondido Bien La defensiva De Cuernavaca En este último Cuarto Los Pumas Ya con Los focos rojos Y la ofensiva Es de Cuernavaca Segunda oportunidad Y 3 yardas Por avanzar Para el equipo De Leones Balón colocado La altura De la yarda 45 Negativa Derecha 3 por el lado Derecho Pitan los oficiales Hay un castigo En la jugada Van a marcar Un falso arranque En contra de Leones Van a penalizar Con 5 yarditas Será segunda oportunidad Y 8 yardas Por avanzar Para el equipo Morelense Tiene la segunda Oportunidad Y 9 yardas Por avanzar Misma formación A triple derecha Flex Con un corredor En par En el backfield Van por tierra Coda personal De Yael Y va a conseguir Apenas Unas 2 yarditas 2 yardas De ganancia En la segunda Oportunidad Entrada La tercera Oportunidad Y 6 yardas Por avanzar Las Pumas Tienen que parar Tienen que parar Si se puede Tapar La patada De despeje Vamos a ver Primero hay que parar Esta tercera oportunidad Y 6 por avanzar Jugada importante Leones mantiene la ofensiva Le asegura Más tiempo En la posición Para ir por el campeonato Pumas Necesita arrebatar Lo antes posible El balón Y A pesar de estar Solo el receptor Le rebotó Las bolas Pero no vas a meter Equipo especial De este Un solo Finder No coloca El jugador Es Iker Y Flores Los que son Como Finder De por suerte De su mano Allá va el balón Dirigido hacia Iker Ya llegó El primer contacto Se lo quita Hasta un tercero Sigue de pie Y un cuarto contacto Es el que lo tiene Que sacar Del campo Damos un fuerte abrazo A nuestro amigo Arne Arroyo De Blitz Fútbol de video Ahí Que siga La transmisión Arne Arroyo El buen Héctor Primera oportunidad Y diez por avanzar Para Pumas Van por tierra Santana Busca por el lado derecho Cerrando Viene El rush Del lado izquierdo De Los Leones Llegándose La taclada Rapidizo Ahí se quería Agarrar A golpes Número 24 Y ya lo para El oficial También Número 32 Querían empezar El barullo De golpes Extra Deportivos Viene La segunda oportunidad No tiene que hacer Este equipo De Leones No tiene caso El equipo De Pumas Es el que está presionado Por anotar Segunda oportunidad Y 14 hieros Por avanzar Balón colocado En la hierra 35 negativa Gemelos Por el lado derecho Un flex Santana Entrega Con Iker Por el centro Por el lado derecho Sigue avanzando Y va a tener El primer diez Al parecer Van a mover Las cadenas Llegando hasta la hierra 48 El velocista De los Pumas Pelijar Ahí por el campo Pero hay primer diez Para Pumas Diferencia de un punto Aquí viene Santana Otra vez con Iker Por el centro del campo Consiguiendo ya Dos tardes positivas En esta ocasión Cuatro en el acarreo Para Pumas Nos acompaña Marco Antonio Ramírez Gris Castañeda Luis Tentinas Gris Castañeda Apoyando Indicando que sí Pumas está tomando Las cosas Con mucha ansiedad Todavía falta mucho En este cuarto cuarto Aquí viene Santana Bajando el balón Con Flores Por el lado izquierdo Buscando primero y diez Y está consiguiendo la carrera Sigue de pie Moviendo las piernas Hasta la hierra Treinta y tres Hasta ahí llegó El corredor Azul y oro Para que Pumas Mantenga la ofensiva De los Pumas Y el equipo de la UNAM Comprinó la oportunidad Diez por avanzar Van con Flores Por el lado derecho Este también puede hacer Las grandes Es detenido Por el lado izquierdo Haciendo buena persecución El número 44 Del equipo de los Leones De Cuernavaca Recibiendo las señales Santana y compañía Viene la ofensiva De los Pumas Con segunda oportunidad Y diez Lloros por avanzar Formación Con gemelos Por el lado izquierdo Un flex Por el lado izquierdo También de los Pumas Van por tierra Entran con Flores Y es detenido Gran trabajo Este número uno No se dejó envolver Oscar Rodrigo Oscar Rodrigo Gómez Carmona Del equipo de los Leones De Cuernavaca Llegando rápido A la ofensiva Por avanzar Santana En los controles Y le está empezando A Pumas No tener A Iker Reyes Dentro del campo Es ahora El cambio de señal Allá va Santana Va a ir largo Pase completo Pero no es suficiente Para el primer y diez Va a jugar de nuevo Es todo o nada Cuarto, cuarto El encuentro Veinte a diecinueve Lo gana Leones Cuernavaca Pumas Se quita Y ahí Tiempo Tiempo Fuera Cuarto Dos yarras Por avanzar Santana Mandando las señales De los Pumas Teneros Por el lado izquierdo Un flex Dos corredores En el backfield Vamos a ver Que saca El equipo De los Pumas Santana Con engaño Se la queda Personal Por el centro Va a conseguir El primer y diez Primero y diez Para el equipo De los Pumas Cruzando Prácticamente Hasta la yarda Veintiuno Y los Pumas Todavía Con la oportunidad De llevarse El encuentro Pumas Azul Veinte Búho Cero Cuarto Cuarto Faltan dos minutos En el campo Cuatro Aquí viene Pumas Flores Por el centro Se está escapando Va por primer y diez Y está En primero Y gol Pumas Zoro Primero y gol Y en encima Pumas Zoro Un punto La diferencia Cuarto Cuarto Del encuentro Conteo largo Ahí La Santana Y otra vez Flores Resbala la defensiva Le pegan a Flores Pero el daño Está hecho Otra cinco Yardos De carreo Para Pumas Zoro Avanzando Y aprovechando La situación De terreno El equipo De los Pumas En segunda oportunidad Y gol Balón colocado En la yarda Cuatro El equipo De la unada A punto De darle La vuelta Al marcador Santana Mandando Las señales Con Iker Ya entró El número diez Van con la Yotswip Se la quedó Santana Por el centro Touchdown Anotación Anotación De los Pumas Anotación De Juan Pablo Santana Con jugada Personal Redemption Por el centro Se avienta Como lanza Y consigue La anotación El marcador El marcador Juntos para Pumas Ojo con este número 44 que también tiene su velocidad, tendrán a la ofensiva los de Morelos a la altura de la llena 37, el equipo de Cuernavaca ya con algunos minutos, venció el equipo de Leones, primera oportunidad y 10 llenas para avanzar, balón colocado en la llena 38. Tres por el lado derecho, van por aire, pase completo, lo alcanzan a detener, ahí llegó a ser atacada el número uno de los Pumas, el corredor del equipo de La Unano, segunda oportunidad y cuatro por avanzar por aire. El pase es completo, se lo llevó el receptor de Cuernavaca, a punto de llevárselo Nicolás Salmón, sin embargo le pega en las manos y le deja un regalito al receptor del equipo de Cuernavaca. Pablo Sebastián Ortega se lleva a la recepción, es primero y 10 para el equipo de Leones, balón colocado en la guerra 31. Por aire, de nueva cuenta van con el pase completo, sigue avanzando, mueve las piernas, número 87, va a salir del terreno de juego para el reloj del equipo de Leones. Ahí está Miguel, las señales del Dreads del campeonato, ahí está Méndez, y los controles bajan la lomba, por tierra, por el centro se abre el hueco, y ahí, primero y 10 para Leones, Cuernavaca, rebasar en la yarda 20, están en la 19, se mueve el dado de la cadena, tiempo fuera en Ciudad. Primero y 10 en la yarda 19, ahí está el equipo de Cuernavaca, va a contar el pase, otra vez a la lateral, por fuera, 34, se mate, primero y gol. Número 34, completa en el millo, y pone, levantan, acotan el balón, paran el reloj, y Méndez va con Chukau, para ver la jugada, o el driver, la serie de jugadas que les pueda dar el touchdown. Y aparte, logrando este ultracampeonato. Y aquí van, después de este tiempo, rechazo que les da a sacar el balón, van Méndez, no ha dado la derecha, pasan los defensivos, allá va, por los diagonales, y no, se salió la yarda 1. El Infantil AAA, menos de un minuto, para que finalice el encuentro, a tiempo fuera, hay que pensar bien la jugada, la hacen de emoción, poniendo de más drama, a este gran encuentro, partidazo del Infantil AAA. El equipo de los Pumas Oro, y el equipo de los Leones de Cuernavaca, desgarrándose el jersey, para lograr el campeonato. Centro número 34, se metió, Chukau, anotación, Leones de Cuernavaca, Valenzuela, se metió por el centro, se empata el encuentro, y falta el punto, es la siguiente 1. 26-26 el marcador, en el último cuarto, juego de antología, el equipo de Leones empareja el marcador, y tiene la oportunidad, de llevarse el campeonato, con el punto extra, este pateador, ha sido certero, van a perder tiempo fuera, los Pumas, le van a quitar, o tratar de quitar el ritmo, a este pateador del equipo de Cuernavaca. La muerta, actitud antideportiva, en contra de, en contra de Pumas, y los van a acercar, y se acerca a media distancia, así que en vez de hacer un intento, de punto extra, de 20, será que hace un intento, de punto extra, de 17 yardas, Ahora si hay tiempo adentro, el número 13, encarnado de Betisca de Gloria, ahí está Alejandro Rosco Puri, por el extra, la patada es... ¡Gala! No falló Alejandro Rosco, pero esperemos, hay castigo, hay pañuelos en la jugada, es en contra de Pumas, se va a repetir el punto extra, se metió a la defensiva antes de tiempo. Error de concentración, por parte de la defensiva, del equipo de Pumas, les puede costar el campeonato, 26-26, ya había fallado el intento de punto extra, el pateador de los Leones, y de nueva cuenta, los van a acercar, a media distancia, tiene el intento de punto extra, reclamando de nueva cuenta, el head coach del equipo de los Pumas. Ahí, prácticamente perdiendo los estribos en la banca universitaria, intento de punto extra, la mete, campeonato para Leones, la falla, y todavía, nos vamos a series extra. Viene el intento, lo voy a topar la patada, parece que hay dos campeones, lo pueden regresar, se va, se va, el jugador de los Pumas, le queda uno, lo van a detener, lo van a detener, en el intento de punto extra, en el intento de punto extra, en la yarda 30, a punto de llevarse el balón, y lo van a detener, aquí, si el equipo de Pumas y los Leones de Cuernavaca quedan empatados, 26-26, nos comentan que habrán dos campeones, en la infantil triple A, efectivamente, los Pumas tienen armas, en el juego aéreo, ahí está, Marlon Reyes y Sergio Loza, grandes receptores de los Pumas, viene la patada, y regresa por el centro también, este velocista, se puede ir, va a llegar hasta la yarda 21, viene la primera oportunidad, 10 por avanzar, para Pumas, balón colocado en la yarda 21, va a cambiar la formación en la estopeta, Santana, va por aire, el pase es completo, con Harrison, consiguiendo 5 yardas, rápido para sacar la jugada, Waz en serie, segunda oportunidad, 17 por avanzar, Santana, y por el lado derecho, es detenido, seguimos, con la transmisión, en este encuentro, y ya no hay más, ya no hay más tiempo, y ahí nos pedimos un par de jugaditas, con reconexión de red, y el campeonato será para ambos equipos, gran encuentro, gran demostración de entereza, y orgullo por parte de los Pumas, exactamente, el problema es, quién se va a ir por el campeón de campeones, que quedan empatados, estos dos equipos, hacemos una selección, ahí lo que nos comentaba, nuestro amigo Gibran, a ver coméntanos, que es lo más importante dentro de este juego, pues, lo más importante, bueno, lo más, seguro es que sea lunes, Cuernavaca, que visite, hagamos la próxima semana en Cuenmán, en 2019, les agradecemos, amigos de Play Pro, amigos de State Video, de Fútbol Media, a los que hacemos, esta familia, de video filmación, Hector Arroyo, con Ritz Video, Kenneth, con Cox, también tenemos a Nelkan, en Toluca, con el de Fútbol Media, de Pro, Burrito de la Garza, con Cuenmán, y los que sí, la temporada 2019, de la CINCANTIL, Doble campeón Ciudad de México Muchas gracias por acompañarnos En esta transmisión Y también les agradecemos Acompañarnos durante toda la temporada Toda la temporada Del equipo de los clubes de la UNAM Esta transmisión Hicimos de forma especial En conjunto con Play Pro Con tercer cuarto de fútbol media Para que el fútbol Americano nacional infantil Tenga mayor difusión Producción fútbol media Les agradecemos Por acompañarnos en esta Excelente tarde de fútbol americano Nos esperan la próxima semana La transmisión de los tazones de campeones Todo por la señal De Style Video Fútbol Media Play Pro Y tercer cuarto Nos despedimos Con esta imagen O la entrega Del trofeo de campeones No sé si lo vayan a partir En dos o no sé qué vayan a hacer Personalmente Personalmente Y cerrar con un tetracampeonato real Sin embargo Le dan un doble campeonato Un sabor bastante amargo Para el equipo de los Pumas Que se despide de esta temporada 2019 La última temporada De las 14 infantiles También para el equipo de Leones De Cuernavaca Estén atentos a las noticias Fútbol Media Para checar los horarios De los tazones Campeones a campeones Contra FADEMAC Confirmados Tenemos Rabbids Hornets Irons Tauros Y Falcons En esta categoría Ponis El equipo de Gamos Estaba pendiente De jugar Si es contra el equipo De Pumas O contra el equipo De Leones Y bueno Ahí vamos Ya ¡Gracias! Es que a veces el problema de esa regla de no jugar, que se dice que si acuerdas un campeón de campeones. Representa también este empate, aquel contacto al pateador que le da la oportunidad a Leones Cuernavaca de empezar en la primera serie ofensiva. El pase largo, el regreso de patada, una serie de jugadas que son las que al final del encuentro terminan con esto. Y ahí está Parra, el vicepresidente de la UNEFA, dándole unas palabras de aliento a ambos equipos que hoy se levantan como campeones. Y que les deja un problema por el pacto del juego de tazones con FADEMAR. Ahí está Parra entregando el trofeo. Están ambos capitanes levantando el trofeo y proclamándose campeones de la categoría infantil AAA en esta temporada 2019. Ahí está el capitan número 17, los dos están celebrando con sus compañeros. Ahora también se turnarán un ratito el trofeo para las fotos de campeón. Al final del juego también tenía, por ejemplo, Pumas. Vimos a un par de coaches que trataban de hablar con los oficiales para negociar un par de series extras. Para definir campeón, el oficial le indica que no, que las reglas o acuerdos de liga son esos. Si hay empate, ambos terminan siendo campeones. Y pues así se quedó. Pumas y Leones, campeones, unos más alegres que otros. Ahí estamos ya con esta, que es una gran fiesta en Ciudad Universitaria. Hoy tenemos tres campeones en Ciudad Universitaria. Pumas Oro, Leones Cuernavaca y Pumas Azul. Que hoy también levanta el título de campeón en esta categoría. Para mandar a Pumas o a, ahí está el equipo de Ciudad Universitaria.